Una banda venía por la calle y la otra por la galera Uno de ellos volvió y la pelea cerró Renuncian las cadenas, renuncian las navajas Un disparo y una vención, en el lugar se juntió La policía acudió, alíjate al lugar La policía acudió, alíjate al lugar Una banda venía por la calle y la otra por la galera Uno de ellos volvió y la pelea cerró Renuncian las cadenas, renuncian las navajas Un disparo y una vención, en el lugar se juntió La policía acudió, alíjate al lugar 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 El lugar de la policía acudió, alíjate al lugar El lugar de la policía acudió, alíjate al lugar